y qué onda como están gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo instalar un paquete tarvezeta compilando esto contemplando que hay muchas maneras de realizar esto y que no todos los tarvezeta son iguales pues bueno en mi caso pues yo ya lo tengo descargado fue de un directo anterior donde preguntó un suscriptor y yo a pesar de saber que se puede extraer con la terminal con tar menos x u v z f y tal y tal y tal no lo hago desde allí porque no se conservan los permisos o sea si tienes la interfaz gráfica como un beneficio ocúpala porque para algo está pensada de cierta manera no es nada más tenerlo de manera visual sino que hay cosas que tú no ves que la hacen más completa entonces qué pasa cuando tú le das clic derecho y extraer aquí pues simplemente te lo extrae pero manteniendo las propiedades esto quizás ya lo vean muchísimo más adelante en cuanto a la importancia que tiene ya en un yento porque un error como una letrita de esas prácticamente hace que te quedes a la mitad atorado ahora bien otro hábito que yo veo con prácticamente todos es quien tanto lo descomprimen lo borran no sé qué creador de contenido haga eso pero yo prefiero tenerlo como respaldo hasta que definitivamente lo haya instalado ahora si voto las dos no ahora bien vamos a navegar hasta estar directamente en esa carpeta no vamos a darle change directory en mi caso don lo ats que es donde lo tengo que es la carpeta de descargas listo y allí tengo tanto mi comprimido como mi carpeta voy a darle change director y en este caso es un driver y si yo por ejemplo listo aquí todos estos archivos que veo de ese lado son los mismos que que tengo aquí ajá generalmente todos estos tienen un archivo llamado readme que tiene las instrucciones o leeme tú tanto lo puedes ver aquí no aquí te dice que es un complemento llamado son blaster para linux a 64 bits no y aquí te dan los pasos go to aquí me parece que es falta de ortografía pero es go to source directory o sea ir al directorio raíz o fuente y ejecutar el comando make como usuario root es prácticamente todo ahora el comando de make se utilizaba diferente en sistemas viejitos y por eso te aparece el make install porque antes eran más parámetros es como anteriormente se se hacía el sudo apt-get update aquí nada más es apt update no más o menos entonces viene un poquito más simplificado y aquí pues prácticamente te da la opción para desinstalar que son los los pasos inversos y es prácticamente todo ahora aquí lo que no te dice el archivo readme es que para poder compilar necesitas a de hecho para aquellos que quieren ser el usuario virgen también lo pueden checar con el comando de cat más el nombre del archivo no desde aquí para aquellos que que hay yo lo quiero ver en la terminal y yo nada más utilizo la terminal y soy el más rudote de todos no entonces ahí lo que no te dice es que para utilizar el comando make necesitas una herramienta para compilar en c que se llama cmake no entonces pues antes de siquiera intentarlo vamos a instalarla sudo apt espacio install y le vamos a poner cmake y el parámetro de guión medio y espero que se alcance a ver no ahí está y le daríamos un enter si te pide tu contraseña la colocas y nada más es cuestión de esperar no en mi caso me dice que pues yo no lo descargo porque cmake ya está en la última versión instalada ajá entonces como ya se cumplió esa primera condición que es estar en el directorio principal como sabemos cuál es el directorio principal es el que tiene todos los archivos ajá entonces ya una vez estando aquí lo único que tienes que hacer es estar dentro de la carpeta y correr como usuario root aquí le daremos sudo su una manera para saber que estamos en el usuario root es colocar el comando de guami ajá o de quién soy yo y si te devuelve la palabra root quiere decir que pues efectivamente eres el usuario root ahora ya se cumplieron todas las condiciones que nos dice el archivo readme que es estar en el directorio principal tener la herramienta de cmake que es como adicional por esto por eso el tutorial y simplemente le vamos a dar make y vean lo que pasa vean como empieza a compilar con las librerías y los módulos que están escritos en c este es un paquete un tanto genérico y ya vean como aquí dice que la compilación ha sido terminada ahora ustedes se van a preguntar y me van a decir satiel porque aquí te dio un error para aquellos que si leen la terminal pues es simplemente porque el el suscriptor que me dijo que como se instalaba este driver pues tiene otra placa base que no es la que yo tengo ajá entonces al tener una motherboard que no es la que yo tengo pues obviamente no me va a dejar instalarlo del todo no porque eso es como medida de seguridad de por parte de los linux que si encuentra algo que no es compatible con lo tuyo pues simplemente no te deja instalarlo para no generar más errores pero a lo que voy con todo esto es que pues el proceso de compilación se realizó correctamente y eso es lo que quiero que aprendan cómo compilar porque así tú puedes irte a cualquier paquete y si te agarras el 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 tar vz o el tar vz 2 generalmente son los mismos pasos y ahí están todos los comandos dentro del mismo archivo o deberían de estar porque porque aquí lo único que hay que hacer es darle reiniciar ajá porque porque el el desarrollador generalmente ese archivo de en ritme o de lm lo llega a considerar como su documentación ajá entonces esto es realmente lo que se acaba subiendo a los repositorios ahora tú me vas a preguntar satiel y por qué reiniciaste el equipo después de hacer esto porque si ustedes leyeron aquí o le pusieron atención al archivo es un driver que influye en el comportamiento del sistema ajá o sea la mayoría si son como controladores externos pero en este caso estamos hablando de de uno que va a interferir en el comportamiento del hardware físico o sea los fierros de la computadora para que entiendan y ya una vez que se compiló correctamente que se instaló ahora sí ya verifico que de plano no haya funcionado que se recomendaría como opción final aquí yo prácticamente he sacado otro tutorial casi con lo mismo yo le puse así como instalar archivos tarvezeta 2 en linux min la diferencia es que ese tarvezeta tiene un archivo de script ajá que es un archivo sh entonces la instalación es un poquito similar pero el formato es el mismo no hay tantas variantes está el punto run está el tarvezeta está el paquete normal que es el punto de está el directo el que es puro código fuente entonces todas esas alternativas y procesos de instalación las van a encontrar en mi canal entonces yo les sugiero que se chequen la lista de reproducción que muy probablemente les va a estar apareciendo en estos momentos aquí donde te manda a una lista de reproducción de linux min y allí todo lo que tenga que ver de instalar en cuanto a compilación aunque tenga nombre similar son procesos diferentes no incluso yo te te muestro un ejemplo de cómo instalar nano cómo compilarlo no espero que no te fijes tanto en la dificultad del vídeo porque lo que quiero que se entienda es el proceso y sobre todo que a diferencia de otros canales que te mecanizan de que si no es así estás mal de que tú esto nada más lo tomes como una de tantas opciones no y que el día que se te presente un tarvezeta digas a posee hacerse compilar y sé que se puede compilar de estas 7 8 maneras diferentes entonces eliges cuál es la que tú consideras correcta o dependiendo del lenguaje a no pues ya sé que es una herramienta de ese pues se puede utilizar si me o si lang o algo así no entonces hasta aquí lo vamos a dejar espero les haya gustado hay algunos paquetes especiales ya como dato adicional que te dejan el código literal fuente y con el mismo lenguaje de programación tienes que armar tu archivo punto de muchos desarrolladores ahorita toman eso como estándar porque consideran qué es lo más óptimo si tú no sabes de qué es lo que se trata busca un vídeo en mi canal que se llama satiel punto sh y vas a ver cómo empiezo a empaquetar todos los puntos de manera masiva utilizando los métodos que aquí te estoy enseñando entonces eso sería prácticamente todo espero les haya gustado suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones y nos estaríamos viendo en el próximo vídeo bye